Tom Brady, considerado el mejor jugador de la historia de la NFL, ha anunciado a través de sus redes sociales que deja el deporte profesional. Se retira con un palmarés de siete anillos de la Super Bowl, la final de la Liga de Fútbol Americano de Estados Unidos, que acapara la atención de todo el planeta cada año. En los últimos días había una gran incertidumbre precisamente porque había muchas dudas sobre la continuidad de Tom Brady en la NFL. El deportista de los Tampa Bay, de 44 años, quedó eliminado junto a su equipo tras perder contra los Angeles Rams, lo que significaba que Tom Brady no iba a disputar una nueva Super Bowl. Desde ese momento los rumores sonaron con más fuerza, pero no ha sido hasta esta mañana que la estrella de la NFL ha confirmado que colgará su casco. Con las razones de su retirada estarían en que su rendimiento ha bajado y no está al 100% y porque, afirma, los entrenadores, fans y compañeros también merecen que él esté dando lo mejor de sí. Dice que en los últimos 22 años como jugador de la NFL siempre ha ido con la filosofía de que el deporte es un todo o nada. Su adiós ha recibido el reconocimiento del mundo del deporte, no solo del fútbol americano, que han elogiado su brillante carrera y la historia que deja para la NFL.